¡Ey! ¿Y qué? Octavos de final, espérate, me los he pasado, sí Me lo he pasado, era en Nápoles Yo creo que no había un rival más difícil para que nos tocase, de verdad Es que no lo había, no lo había Os podéis poner a pensar, pero yo creo que no lo había, de verdad En fin, vamos a ver por qué hoy entramos en el mercado de traspasos, en principio Y habrá que ver qué ocurre También tenemos que negociar aquí con Karius Vamos a intentar bajarle el sueldo ¿Estaba negociando con alguien más? No, no lo parece Tenemos un par de jugadores ahí para fichar, un lateral de cada lado Pero yo no sé si voy a acabar fichándolos o no, ¿vale? Seguramente no, seguramente no los fiche, pero bueno Ahí están, si me apetece ficharlos, pues los ficho y si no, pues nada En principio no lo voy a hacer, porque tenemos para la derecha a Klein y a Tete Y a izquierda tenemos a Milner, que bueno, Milner sí que se podría cambiar Y después el suplente Robertson, que la verdad es que nos sorprendió En ese partido, ¿no? En modo entrenador que vimos Que fue increíble, ¿no? El partido que hizo Robertson Y a mí me enamoró con ese partido Robertson se ha ganado de un sitio en el equipo Y eso es evidente Tenemos un partido contra el Leicester Y vamos allá No estamos atravesando una buena racha, la verdad A pesar de habernos clasificado para los 16 avos del Europa League y todo eso No estamos en una buena racha, eso es evidente Así que vamos a intentar cambiarlo Vamos a intentar cambiar la dinámica con este partido Hay que hacer bastantes cambios, el equipo está hundido de moral Se nota, se nota que no estamos bien, tío Se nota bastante que no estamos bien, tío Vamos a poner a la llana así Y a Wijnaldum también como MC Oxlade y Chamberlain que juega ahí como extremo izquierdo Vale, mira, así gana Oxlade y Chamberlain 2 y pierde la 2 Pues no sé si es mejor o peor, pero lo vamos a dejar así Con este 11 vamos a jugar contra el Leicester El Leicester que tiene a Witzel Le estoy viendo ahí a Witzel y el central que acompaña a Morgan ¿Quién es? Drag, Dragowski, Dragovich Pues no, Dragowski es el portero Da igual, no sé quién es ese jugador, pero da igual Parece que nos va a molestar Estamos cuartos Y hay que ganar si queremos seguir luchando por la Champions Vamos allá a 0-0 0-0, ¿qué forma de comenzar es esta, tío? 0-0 contra el Leicester, por favor Sextos Sextos y a 8 de City Y a 4 ya del Arsenal Y a 2 de United Uno del Chelsea y del Everton Mal, mal, mal No teníamos que empezar con un empate No teníamos que empezar con un empate, la verdad Yo Gómez sube, pero me da igual que suba, tío No teníamos que empezar con un empate Es un mal comienzo, eh Es un mal comienzo Vamos a ver Karius si contesta Sí, parece que sí Vamos a ver si podemos terminar de negociar esto Y tenemos ya un partido contra Southampton Después ese del Barley Va a ser el que vayamos a modo entrenador, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Jugadores a seguir No es que me interesen mucho, la verdad No, no me interesan demasiado Vamos al equipo Vamos a terminar esto de Karius Que no sé cómo va a acabar Espero que bien ¿Se le puede bajar más el sueldo? Pues se le baja Todo lo que se le puede bajar el sueldo Se le baja Vale, pues No hay nada más que tocar Así que vamos al partido contra Southampton De nuevo jugamos fuera de casa Ahora el equipo ha tenido tiempo de descansar Tiempo de sobra para descansar Así que espero que lo haga mejor Coutinho va a salir al campo Asensio también Y vamos a jugar con un equipo ofensivo Vamos a jugar Vamos a jugar Como hay que jugar, tío Ofensivo Como juega el Liverpool en la vida real, ¿no? Vamos a ir a por goles Y a por la victoria Y a por todo, tío Vamos a jugar con este once Sí Vamos a jugar con este once Y vamos a ganar a Southampton, ¿eh? Vamos a ganar a Southampton Porque si no gano a Southampton Vamos a acabar muy mal esta jornada, ¿eh? Vamos allá Y... 0-0 Otro 0-0 ¿Me estáis vacilando, tío? No, no, en serio ¿Me estáis vacilando? Otro 0-0, tío ¿De verdad? Otro 0-0 ¿Otro empate a cero, tío? ¿Otro empate a cero? Me voy a poner séptimo No, no, no El Tottenham no ha ganado Menos mal que no ha ganado Cinco empates llevo Cinco empates llevo Y dos seguidos Henderson sube Que sí, que está muy bien que subáis Pero no, no está bien, no está bien, tío Hay que subir el espíritu de equipo Es muy evidente, tío Hay que subir el espíritu de equipo Porque estos dos partidos Eran partidos que se podían ganar fácil Y no lo hemos hecho Porque tenemos un espíritu de equipo de mierda Las cosas como son, tío Si tuviese 99 espíritu de equipo Habría ganado los dos partidos Seguro Seguro Pero como no lo tenemos Pues no ha sido así Voy a poner a Kepa Y tampoco quiero tocar mucho el once titular Pero Hay jugadores a los que hay que cambiar Sí o sí Eh A ver Mané no está para jugar Vamos a poner a Vamos a poner a Markovic Vamos a poner a Markovic Eh Vamos a poner a Markovic Por la izquierda me da igual Eh Es que no quiero meter a muchos suplentes Pero es que hay que meter suplentes también Es que hay que subir el espíritu de equipo de los titulares Hay que subir el de los suplentes Y Hay que subir el de todo el mundo Y Y no se puede subir el de todo el mundo Porque no Porque no se puede Voy a poner a Miller aquí Voy a poner a Miller de centrocampista Y Así vamos a jugar Así vamos a jugar Con 78 de espíritu de equipo Es que sin espíritu de equipo no llegamos a nada Eso no es realidad Y es una realidad que hay que solucionar Va a jugar de Brig Eh Porque es titular Y tiene un espíritu de equipo de mierda Vamos allá tío Vamos allá Eh Hay que subir esto poco a poco Hay que subir esto poco a poco Partido a partido Y Y si vamos a uno por episodio Pues no va a ser suficiente En esta primera temporada Ya lo dije Seguramente no vayamos a conseguir nada Y En la segunda Pues tendríamos comienzos difíciles Pero seguramente Acabaríamos imponiéndonos ¿No? Pero en esta primera temporada Va a ser una temporada De adaptación ¿No? Vamos a hacer un poco Como Jurgen Klopp La primera temporada Pues No es que la fuese muy bien Y Ahora pues No está mal ¿No? No está mal el Liverpool Parecía que iba a luchar por la Premier Pero Eh No ha comenzado tampoco muy bien Y Sus aspiraciones van a ser un poco más bajas ¿No? Pero igual consiguen algo en la Copa ¿No? Ganan alguna de las dos Copas Inglaterra No lo sé En fin Estamos jugando contra el Barley Y Vamos a ganar al Barley ¿Vale? Porque Llevamos ya dos empates seguidos Creo que ya Ya es hora de ganar Ojo la jugada de Markovic Era bastante buena Pero no ha acabado en nada No ha acabado en nada Y ataca al Barley Vale Roba Robertson Perfecto Eh Cuidado Cuidado el Barley Cuidado el Barley Vale la sacan Firmino Firmino para arriba Con Chamberlain Miller ahora Con Asensio Asensio Pierde balón Asensio Y roba Henderson Ahí en el medio Perfecto Robertson Robertson Que sube Markovic con Firmino Firmino dentro del área Para el portero Y la va a sacar arriba De nuevo ataca Asensio No va a llegar ese balón Es Miller el que corta Asensio Con Firmino Firmino atacando de nuevo No llega nada tío Están fallando mucho en ataque No dan un pase Si son todos dos partidos así No me extraña que no ganemos Chamberlain Chamberlain con Miller De nuevo Chamberlain Tira Chamberlain para el portero Y también para el rechace De El rebote de Markovic Cinco tiros Cero goles Y falta de Falta de ideas Arriba Porque hemos tirado Cinco veces Pero Pero yo he visto He visto He visto flojo el ataque Bueno Markovic con Firmino Firmino para Chamberlain Chamberlain No me lo puedo creer Que se lo ha vuelto a sacar El portero Heaton que te vas a hacer El partido de tu vida ahora Otra vez lo ha sacado Oye ya vale ¿no? Chamberlain Chamberlain con Firmino Gol de Firmino Hostia ahí está Madre mía Heaton por favor Al octavo tiro Ha entrado Increíble Bueno Chamberlain Chamberlain Que lo va a poner para Firmino No va a llegar Y ahora hay que Ir a por el segundo Hay que ir a por el segundo Pero un poco Con locuras Fuera ese tiro de Firmino Fuera ese tiro de Firmino Voy a cambiar Voy a cambiar Porque viendo el minuto que es Como no haga los cambios ahora No va a haber cambios en el partido Voy a sacar a Sturridge Voy a sacar a Sturridge Y voy a poner al Firmino De media punta Vamos a poner al Firmino Ahí en el medio A ver que tal lo hace Vamos a sacar a Khan Para dar un poco De equilibrio defensivo Y a Lovren Lovren también va a salir Aquí por The Brig Y listo Venga Vamos a acabar el partido así Hemos reforzado a la defensa Sobre todo Y hemos sacado a Sturridge Para que corra un poco arriba A ver que tal va esto A ver que tal Al Markovic Para Sturridge 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 No sé por qué ha tocado atrás Y tenía el portero delante En fin Es la máquina Tampoco se lo puede pedir mucho Pero vaya Tenía el portero delante Y ha cogido Y lo ha tocado atrás Sorprendente Cuanto menos Robertson con Sturridge Markovic ahora con el malón Nada Roba el Barley Y quedan 10 minutos para el final 10 minutos en los que No vamos a encajar gol Al menos espero que no encajemos gol Joder La han tenido La han tenido en el 84 Y menos mal que el tiro ha sido malo Y ha conseguido parar fácil Quepa Ojo Markovic Markovic que bien se ha revuelto ahí en el área Pero no ha llegado a nada Acaban con Markovic De nuevo La pierde Markovic Y acaba el partido 1-0 1-0 1-0 Victoria Victoria Es lo único positivo que podemos sacar Porque hemos tirado 9 veces Y solo hemos marcado un gol Mal Mal Vale Mal Pero es que tampoco Tampoco podemos hacer otra cosa El Chelsea pierde 0-4 con el Watford Veis tío Es que esto es una maldita locura ¿Cómo pierde Chelsea en casa 0-4 con el Watford? Y el Arsenal pierde 4-1 con el Everton United empata con el Tottenham Y el City gana El City gana Eso se veía venir Y el Leicester pierde 4-1 con el Swansea Cuando antes a mí me ha sacado un empate a 0 Increíble Bueno, nos colocamos quintos con esta victoria Y a 10 del City La realidad es que estamos a 10 del City Parecía al principio, tío Por ese buen comienzo que íbamos a luchar por la Premier Pero Pero eso ya Es una realidad que ha quedado atrás Completamente No vamos a luchar por la Premier Y de hecho Es que no vamos a luchar por nada Nuestro objetivo es la cuarta posición Es que no hay más Nuestro objetivo es la cuarta posición Novedades con Karius Que seguramente va a renovar ya Y tenemos ahora un partido contra Chelsea Es que fallar ahora ya Es que Nos vuelve a matar Nos termina de rematar Partido con Chelsea en casa Partido contra Chelsea en casa Y si perdemos Nos colocamos sextos Y ya me sacarían una diferencia Bastante interesante Todos los equipos prácticamente Deportes, Temuco Me mandan una oferta Lo siento mucho No estoy interesando No estoy interesando Deportes, Temuco La verdad No sé ¿Ese equipo existe o...? De verdad, tío No, no, lo pregunto en serio ¿Ese equipo existe o...? ¿O se lo han inventado? No lo sé Estamos en el ranking de clubes duodécimos Somos el quinto equipo de la Premier Por delante de Tottenham Eso es bastante discutible Eso es bastante discutible Pero aquí aparecemos como quintos Por encima del Tottenham Y por encima de equipos como el Dortmund O el Mónaco O el Nápoles Me sorprende bastante Me sorprende bastante Y más cuando el Liverpool Lleva tanto tiempo Sin conseguir nada importante El año pasado quedó tercero Tercero, sí Quedó tercero el Liverpool Pero conmigo aquí No va a quedar tercero ni de coña A ver, no hay partido No, no hay partido Hay que avanzar un día más Ya iba a quitar a Karius Para el partido Pero aún no habíamos llegado A lo mejor ahora está bien de moral Y juega Quién sabe La llana sube No, baja La llana baja a 82 ¿Qué edad tiene la llana Para bajar? La llana La llana ha llegado a 30 años Porque yo creo que no Belushi Jugador del año En Sudamérica Pero a ver, a ver, a ver La llana ¿Qué edad tiene Para estar bajando? 29 años Y ya está bajando 29 años Y ya está bajando Pues Vamos bien No, no Vamos bien Vamos bastante bien Vamos bastante bien Sí Sí, 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 sí Vamos muy bien Bueno, Robertson Vas a jugar aquí de lateral La llana Vas a jugar en el medio Sí, supongo que sí Sí, la llana Vas a jugar en el medio Y el resto Yo diría que se va a quedar así Podría sacar a Wijnaldum Pero no quiero tener tampoco Un centro del campo tan ofensivo Bueno, voy a quitar a Matip Y voy a quitar a Karius Que sigue hundido No sé qué le pasará Con Kepa ha bajado mucho El espíritu de equipo, tío Se quedan 78 Con este espíritu de equipo A lo máximo que podemos aspirar Es a sacarle Un empate al Chelsea Que por cierto Está jugando Drinkwater De media punta ¿Cómo es eso, tío? ¿No es más fácil Sacar a Marcos Alonso Y poner a William De media punta? ¿O a William a la derecha Y Hazard de media punta? Digo yo, eh ¿También tiene a Miquetarian? Joder Y Courtois chupando banquillo Pues tenían que perder, tío Por sacar a A Willy Caballero Es un buen portero, eh Es un buen portero Willy Caballero, la verdad Bueno, vamos a saltar el partido Partido Decisivo contra el Chelsea ¡Que ganamos! ¡Ganamos, joder! ¡Sí! ¡Sí! No me lo esperaba No me lo esperaba, la verdad No Sinceramente No me lo esperaba para nada Después de cómo estábamos, tío Ganar ahora el Chelsea Es un subidón Es un subidón interesante, tío Nos subió la moral Muchísimo Muchísimo, tío El City gana El Everton pierde Y el Arsenal pierde también Recortamos puntos, supongo Sí, nos colocamos terceros Seguimos a 10 del City Pero es que el City Le saca 8 al United Es que el City Le saca 8 al segundo Y nosotros que estamos terceros Nos saca 10 El City va a ganar la Premier ¿Vale? El City va a ganar la Premier Claramente Pero nosotros nos hemos metido De nuevo en la lucha Por la Champions, tío A ver No es que nos hubiésemos ido Pero Nos habíamos quedado Un poco lejos Un poco lejos Dos puntos nos separan De United Y estamos empatados Con Everton y Arsenal Tres por encima del Chelsea Y cinco De Tottenham Que es séptimo Está muy concentrada, tío Está muy concentrada Ahí la zona Premier, tío Muy pegados Todos los equipos Entre ellos Es increíble Límite de respuesta No voy a responder ¿Vale? No tengo ningún interés Tenemos nuevos jugadores En lo del ojeador Pero me importa poco Así que ya los veré después Vamos a entrar en el mercado De invierno Y no sé qué vamos a hacer en él Yo creo que no vamos a hacer nada Sinceramente Creo que no vamos a hacer nada Ningún jugador de mi equipo En el once del mes Interesante Interesante Sí Es interesante que no haya Ningún jugador de mi equipo Tres del Arsenal Tres del United Uno del City Dos del West Brom Que me gustaría saber Porque hay dos jugadores Del West Brom Ahí Pero Pero ahí está Tío Ahí está Dos jugadores del West Brom Y ninguno mío La realidad es esa Grujic vuelve Y Ejaria también vuelve Y Woodburn se va No se queda No se queda Se va El que se queda De momento es Coutinho Y vamos a ver Qué ocurre con estos jugadores Que han vuelto En principio Sigue sin tenerse sitio En el equipo Así que habrá que ponerlo Cedibles O transferibles O habrá que ver Grujic es un jugador Que me parece bastante interesante Ya lo he comentado alguna vez Y lo vuelvo a comentar ¿Por qué no? Aquí han aparecido jugadores Pero vaya Todavía no hay jugadores de nivel Yo creo que ya cuando empiece La segunda temporada Es cuando empiezan a aparecer Jugadores Jugadores reales Y más o menos en condiciones Digamos Karius Yo creo que no le voy a poder Bajar más el sueldo ¿Verdad? No le puedo tocar nada ya Así que Aceptamos Aceptamos estas condiciones Y renovamos A Karius Y ahora hay que ver los nuevos Que son Grujic y Ejaria Que bueno De nuevos tienen pocos Pero vuelven al equipo A ver ¿Qué podríamos hacer con ellos? El sitio de Wijnaldum Lo puede ocupar Grujic Que tiene menos medias Sí Pero es un jugador más joven Es un jugador con Seis años menos Y que total Es el último centrocampista Wijnaldum pocas veces Ha jugado ¿Cuántos partidos ha jugado? Ha jugado siete partidos de 26 Uno de cada cuatro Bueno Aproximando Aproximando es uno de cada cuatro ¿No? Yo creo que la función De que está cumpliendo ahora mismo Wijnaldum Lo puede cumplir Grujic Y el dinero de Wijnaldum Lo podemos emplear En fichar a un Jugador en condiciones La cosa es ¿Para qué posición realmente Nos hace falta un jugador en condiciones? Es una buena pregunta A la que de momento No tengo respuesta Yo creo que podríamos Fichar un lateral izquierdo Y vender al Miller Aunque Miller También es verdad Que es el multiusos del equipo ¿No? Lleva 20 partidos jugados de 26 Lo ha jugado prácticamente Todo Es un jugador que de momento Está siendo clave Así que Igual me quedo con Miller De centrocampista Y Fichar un lateral izquierdo No lo sé Pero Wijnaldum Va para transferible Ya Tampoco es que Es que Wijnaldum No Tampoco es que haya dado Un rendimiento increíble Tiene ya 28 años Va a empezar a bajar En cualquier momento No No le veo No le veo a Wijnaldum En el equipo No ha jugado apenas Y los minutos Que ha jugado Wijnaldum Los puede tener Grugic Que es un jugador joven Y que le va a venir Muy bien De todas formas Grugic se va a quedar cedible Y si llega una oferta Veremos ahora Que hago Ejaria se va a quedar cedible Igual Ejaria sí que tiene Menos media Y el resto Están ya cedidos Así que No No hay mucho Que hacer con ellos Pues nada Pues Flanagan sigue transferible ¿Verdad? Flanagan también Está transferible Estamos a la espera De que llegue una oferta Y ya está Poco más Vamos a salir de aquí Y vamos a ver Otros clubes Aquí tenemos a los jugadores Que decía Lucien Monet y Gosens Gosens es una opción Tiene 24 años Es lateral izquierdo Igual puede ser El lateral izquierdo Que buscamos ¿No? También os digo Tenemos 36 millones Y si vendemos a Flanagan Y vendemos a Wijnaldum Nos ponemos con Una cantidad de dinero Importante Con la que podríamos Hacer un fichaje top Fichaje Bastante top No sé para qué posición Lo vuelvo a repetir No sé para qué posición Vendría bien Un gran fichaje Digamos ¿No? Pero la plantilla titular Es esta Y por media Yo creo que el lateral izquierdo Es la peor Por media Lateral izquierdo Es la peor Pero si fichamos a Gosens Que tiene 78 de media Pues igual No hay que fichar a Gosens Y hay que fichar Otro lateral izquierdo Y ya está También es otra opción ¿No? Fichar otro lateral izquierdo Del nivel de Un Álava Un Marcelo Un Jordi Alba Un algo así ¿No? Vamos a ponerlo Lo podemos poner en un momento Y miramos que hay ¿No? 85 12 jugadores 12 jugadores La mitad no será Laterales izquierdos puros Así que Se quedan pocos aquí ¿No? Alexandro Felipe Luis Marcelo Y Álava Hay 4 laterales aquí Y podríamos fichar a uno de ellos Por edad Lo más lógico Es fichar a Álava Por edad y potencial Lo más lógico Es fichar a Álava Así que podríamos negociarlo Tiene una cláusula Tiene cláusula ¿De cuánto? Cláusula de 43 millones Nos podría costar Álava Lo que digo Vendiendo a Flanagan Nos llega a profichar a Álava Y Flanagan Yo espero venderlo Yo espero venderlo Así que nada Bueno Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a avanzar Y llegar a ese partido de West Brom Y Y ahí sí que sí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero vuestros comentarios Recomendándome un lateral izquierdo Porque yo creo que es la posición a reforzar Si tenéis vosotros otra opinión Si queréis que refuerce otra posición Pero vaya Yo creo que sin duda El lateral izquierdo Es la posición más floja del equipo Es que solo hay que verlo Te metes aquí Y el que menos media tiene Es el lateral izquierdo También os digo Podríamos fichar a un centrocampista Por cierto Es que aquí va Coutinho Iba a decir Podríamos fichar a un centrocampista mejor Es que aquí va Coutinho Tío Aquí va Coutinho Que tiene 86 de media A ver Es que es esta posición O la de portero Y fichar a un portero mejor que Carius O un extremo izquierdo O un delantero centro mejor que Firmino No lo sé Hay varias posiciones para mirar Y pues Ya veré vuestros comentarios Y elegiré para el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!